Por venir otra vez Venga, mira, mira, está cubriéndome aquí el visto y el... ...y el Juanvi, qué casualidad Este barro me está frenando Para que veáis lo buenas personas que son Bueno, voy para allá, ¿no? Y ve para el... Estoy motivado Sí, 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 que hay que meter el bastón Ahí dice el litri, ¿no? Esta vez he tenido suerte Sé que más hay abajo Venga, robot, ven aquí, hijo de puta Escucha, ¿dónde es mejor que me quede el litri? ¿En la recaga rápida o en el otro lado? La recaga rápida lo mira, a ver, a ver dónde va la pierna, ya está Por el otro lado Eso se puede Pero vosotros tendréis que meter Vosotros tendréis que meter el bastón también, ¿no? ¿El de viento? ¿No era el de viento? Ir de fuego Ya lo he puesto en el robot Dietrich, estoy aquí contigo, mira, sarta Yo no me tengo que montar ningún robot, sí Juanbis, ¿tú lo has metido ya en el DAT? Sí, sí, sí Juanbis, ¿tú has metido tú en uno ya? Sí, en el medio Vale, Juanbis se ha metido en el medio Y tú, Víctor, nada Y tú, Dietrich, tampoco Yo sí Yo sí, yo sí lo he metido, que es uno de los templarios Pero necesito que venga el maldito robot, tío Que siempre se tira 500 años Madre mía Víctor, ¿dónde estás? Pero escucha, la puta caja de mierda La caja, ¿dónde puede llegar? Víctor, ¿dónde estás, tío? De verdad Mira, has visto la luz brillante que ves Tú ves la luz brillante que ves, azul Eso es que estamos haciendo en el internet ¿No te has dado cuenta? La caja Que va, que va, la caja Se ha bugueado Quedad uno con esto, mire, que tengo que ir a mirar Claro, que la caja está donde estoy Eh, viene un robot Viene el robot del medio Quedad uno con esto, mire, que tengo que ir a mirar Me lo quedo yo Eh, Víctor, cúrele Por si acaso ¿Está aquí, vos puta? La verdad, si al final os matará Tenés cuidado Va, pues ahora te das tu vuelta ¿Por qué dónde yo, tú? Me lo llevo yo Madre mía, tío, de así algo mientras Yo me aburro aquí, eh, la verdad Mientras viene el robot de mierda Como no viene Mi hijo de puta Está asqueroso Cano, detrás tú ya Detrás mía no hay nadie ¿Qué? Aquí sí, aquí sí ¿Qué ha dicho detrás? ¿Estaba yo aquí? Ay, de verdad Si desde que he venido yo aquí, Juanvi Estaba el litri ahí dándole vueltas al zombie Deberían meterse adentro, eh, litri Visto Visto Dile al robot Ven aquí, hijo de puta Díselo Malditos robots de mierda No viene Escucha, le voy a tener maniado al robot ¿Sabes, litri? Cuidado, ahí viene, ahí viene Si lo estoy viendo Ya viene, ya viene Tengo que estar atento en el pie que lo tiene Ya estoy litri A ver, a ver en qué pie lo tiene Porque si no Creo que lo tiene en este En el izquierdo, eh Sí, lo tiene en el izquierdo Vamos a tener suerte Vale Si disparo con la pipa Entro igual, ¿no? La ruta del robot Pasa justo por esta zona No, pero yo mejor disparo con esto Por si acaso Aunque tengo 40 balas, nada más Desde ahí también lo podéis disparar A vosotros Y vamos, vaya cachorro Vaya cachorro Vaya cachorro Vaya cachorro Ahora ya le he disparado yo por ti No, si le he dado yo Vale, tengo que meter el bastón aquí, ¿no? Estaremos a salvo unos instantes Me he quedado sin bastón, litri Qué láctima Me he quedado sin bastón Los bastones ya, ¿no? Los sujetos de pruebas iniciales No sobrevivieron a la secuencia de purga De ahí la inclusión de un compensador de velocidad Vale, ¿qué dice litri? ¿No se te ha escuchado? Pues tenéis que quedar uno en cada robot Vigilando a ver en cuál es el pie que está abierto Y que se metan a los del putador Sí, pero ¿tengo que coger primero el bastón o no? Vale Sí, cogerlo el bastón Litri, te ayudo yo a tirar los morteros Te ayudo yo a tirar los morteros, litri No, yo lo tiro yo Como quien quiera, me da igual Yo te he tirado los morteros Tira los tuyos Venga, pillo yo el robot del medio Del del pitán Pero que hay que ir tirando Porque solo tiene el pie abierto uno Claro, claro Venga, venga, voy contigo Litri Cuando metéis en el robot Bueno Eh, va uno, va uno Va para la iglesia, eh No, no Avísale al litri, eh Salen los tres por rato Adiós, aquí viene ya Lo lleva en la iglesia Lo lleva en la iglesia En la iglesia Recarga rápida, recarga rápida Pero me lo estáis liando Recarga rápida de la iglesia La iglesia, la iglesia Cuando metáis en el robot me avisáis Un grito Esta zona es la que recorre Litri, me llevo yo al zombie Dame, dame al zombie a mí Dame al zombie a mí Dame al zombie a mí, dame, dame Dame al zombie a mí, dame, dame Hazlo tú, hazlo tú eso Me meto yo, me meto yo Y el del medio, litri O me metes, Dani Llevo yo al zombie, litri Yo cojo ya, eh Cojo ya Ya ha entrado Ya ha entrado, vale Te han pulsado rojo A ver Le tiro yo, le tiro yo otro por si acaso Es el pulsador rojo No hay nada Ah, vale Sí, sí, sí Pero ya hay Dale, dale Tira otro Tira otro Se lo caro Que la has tirado mal Tira otro Tira otro Tiro, se ha abierto, ¿no? Se ha abierto, tío Qué buena Hemos tenido suerte, litri Vale, vale La caja Mira, litri Ven, ven Mira la caja Mira, espera Mira como se ha bugueado Eh, cojo ya los puños, ¿no? ¿O qué? Me quedo, licencia No, no, espérate, Juan Espérate ¿Dónde tenemos que ir, litri? Vamos Te, 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 te Tiro Tiro, que hay que coger los puños Espérate, no os cogeis aún Espérate, no os cogeis aún Espérate, no os cogeis los dispansers Ahora salen los dispansers Y cuando pase la ronda Saldrán otra vez El esponja Si, vamos, que os tenéis que llevar a los zombies, ¿no? Vale, vale, no, no Yo que tengo la de rayos Quiero matarlos, tío Vale, vale Es que yo tengo que tirar el drone de Maxi Por eso te lo digo Yo lo tiro y me llevo el zombie si queréis, ¿eh? Y lo matáis vosotros ahí Yo solo tengo 14 balas de... Ah, que tienes que tirar el drone de Maxi Pues cuidado Cuidado que vienen los panzers Aquí vienen 6 panzers, ¿no? O son 8 ¿Cuántos son, litri? No, vienen 6 y 3 más Porque en la ronda hay que tirar el drone ¡Hala! ¿Qué dices? Si era verdad Disparas a saco, tú He matado a uno, he matado a uno Carabela, vale 2, 3 Un minuto, tío Otro panzer, madre mía Vale, tiro martera, por si acaso Otro panzer, me mata ¡Ah! ¡Cata pum! Vale Lo hemos conseguido, litri A ver, a ver si pasa la ronda Escucha, escucha a Víctor y Juan Y vosotros no sabéis Si cogéis a un sangre zombie ¿Tres? ¿Sangre zombie aquí? Si sale sangre zombie Disparale a un avión del cielo Un avión del... ¡Sangre zombie! Disparale al avión del cielo, rápido El que haya cogido el sangre zombie Le dispara a un avión, ¿eh? Y uno con las manos, ¿eh? Como el de la pieza de fuego Mira, la caja está aquí Eh... No veo, tío Pues escucha, litri, tranquilo Oh, la Esmar 2 La Esmar 2 Litri, escúchame una cosa Tenemos... Tenemos sangre zombie en el principio Voy a por ella No, no, no Ya la cojo yo, ya la cojo yo Litri, tengo la Esmar 2 Ahora sí que bajo para abajo Baja instantánea Déjame a mí, déjame a mi hielo Creo que lo puedo creer, tío Que me haya tocado la Esmar 2, tío Con lo desgraciado que yo soy Eh... No, pues sí, la verdad 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 Algún día la ciencia explicará todo esto Le he dejado un zombie vivo Eh, que siguen saliendo tú ¡Hala, ala, 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 ala! ¡En medio! ¡Estoy en medio! Pero ¿cómo mierda me han encerrado así, tío? Acá no hay que reanimarlo, eh, tío ¡En medio, en medio, en medio! ¡Estoy en medio, tío! ¡Arriba! ¡Arriba es la escalera! ¡Zombie me cubren, ¿no? Sí Yo, yo con Esmar 2 te puedo cubrir Tira morteros, tira morteros Me cago en sus muertos, tío Me matan de forma gilipollas, tío Mejorando el arma, ¿sabes? ¡Amenas puedo moverme en este barro! Yo creo que el pistol ya la ha dado Ah, no, miradlo, ya lo he visto Ahora tengo que ir a comprar las ventajas otra vez, tío Menos mal que no he cogido el doble tiro De la recompensa, ¿sabes? Porque si no, lo pierdo No, 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 ni yo todavía No nos mal, tío ¿Al final lo has dado o qué? Uff, qué suerte he tenido, la verdad Yo creo que no le he dado, eh No pases la ropa, no pases ya No pases ya Yo creo que hay aquí, ¿sabes? Sí, ¿para qué quiero yo ya rebajas? Si ya tengo las Mardot Por favor ¿A la Pambi? ¿A quién le gusta a usted la rebaja? Bueno, y a ti también, ¿te jode? Sí, ¿de quién, no? Sí, a ver Vale, aquí tampoco, eh No pases de ronda, eh Otra fusión misteriosa Venga, no pasamos de ronda, ¿no, Ritri? Sí, sí, ya queda poco, eh Pues escucha Con esos de no pases de ronda me van a matar otra vez aquí Mira, me vienen zombies Otra vez ¿Qué cojones? Chis, que no paran de salir, Ritri Que yo antes por dejar zombies me han matado, ¿sabes? ¿Qué cojones? Ritri, ¿dónde estás, tío? ¿Qué estáis haciendo sin mí? Madre mía Acabo de hacerlo del zombie De la sangre zombie a los estos Y eso no lo creo a mí No, no creo que puedan haber sobrevivido a él Faltan ahora me pararon los estos, ¿no? Los puños Sí, coger los puños Sí, coger los puños Sí, coger los puños Sí, sí, sí Voy a por ahí Encima Zombie, ten cuidado con el robot, eh Encima Escúchame ¿Dónde estáis, Litri? Sí, es que no sé dónde estáis, tío Yo cogiendo los puños Iro para los templarios abajo con los puños todos Y a mejorar los puños ¿Cómo que ha mejorado los puños? Pero habrá que matarlos Los zombies, ¿no? No, pase, no, pase Mira, ir para los templarios ¿Para que lo matáis, tío? Necesito comprar recarga rápida Ahora es cuando me van a matar, tío Que nadie lo ha matado, Kanu ¿Me van a matar? Kanu, bájate los templarios a mejorar los puños No, voy a comprar recarga rápida primero ¿Pero para qué quieres recargar rápido? ¿Tienes que matar a puños? Están atacando uno de los generadores de 115 Y el generador 5 ya verás tú Corre Eh, no es por nada Pero los mandos lo habéis dicho nada más, eh, Juanvi Dale otra vez Se me cierra, se me cierra ¿Dónde era el generador 5, tío? Vale, vale, ya está ¿La habéis matado ya? Nada, nada Me voy para el otro cofre, eh Vale, te sigo, te sigo Vale, Litri ¿Estáis abajo o no? Decidme dónde estáis Mejorando los puños, ¿no? Aguanta, Litri Aguanta que voy Que estoy aquí contigo, aquí ¡Ay, el Panzer! Avísame que hay un Panzer, cabrón Venga, venga, venga Nos tienen que... Tenemos que conseguir esto, ¿no? ¿Dices? Yo no, yo no Yo no, yo no Pero... Canu Canu, tienes un bastón ahí, eh Claro, claro El bastón Ah, hostia No lo había cogido Es verdad, tío Me había cogido el bastón, Litri Con las tonterías, tío Sí, voy a por el otro Bobo, eh No es más que me ha avisado El Litri del bastón, ¿sabes? Como iba tan contento Con las Mardor, ¿sabes? Pues digo, ya está Ya tengo el alma mejorada Ya no me hace falta La electricidad esta Eso es lo que he pensado, ¿sabes? Bastón por Cana Cuatro es un puñetazo Pero si es que nos van a matar, Litri No, 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 no ¡Bum! ¡Bum! Todavía no he cogido los puños Mira, Andy Pero es que nos pueden matar, Litri Si nos disparamos Madre mía Recompensa me falta Me falta doble tiro Pero es que quiero comprar resistencia primero Porque es que me han matado Y ahora tengo que comprar las ventajas otra vez No me he dejado, tío ¿Cuántos zombies? Ponte tú en la izquierda y yo en la derecha, Litri, si quieres No, no, a mí no vamos a matar Porque si no, no vamos a hacerlo nunca, tío Igual tienes que pasar otra ronda O tienes que comer estos... Las ventajas ¿Lo tienes ya tú? Sí, ya te he matado Yo estoy de aquí, no Que aquí no vamos a matar Litri, que si tienes ya No lo tienes mejora todavía, ¿no? ¿Qué te lo han dado? Claro, pasa de ronda y voy a aportar Espera que oye que me matan todavía Claro, tú tienes los puños o no? ¿Los puños me has jarao? No, todavía no ¿Cómo que te matan? Puede ser, tío He tirado un mortero, he tirado un mortero, Litri, no te preocupes Espera, espera, sí, he tirado un mortero, ¿qué pasa? Tiro otro por si acaso Porque no van a ir a por el mortero Litri, ¿cómo te han matado, tío? No me jodas, tío No, me he comprado ahora la ventaja, ya está Sí, pero es que no lo entiendo Cómo mierda te han matado subiendo la escalera Ya No me han enterrado No tienen mortero Bueno, y esta mierda, ¿por qué no me la dan, tío? Con flambra ventaja Los blancos, ¿por qué hay que matarlos así, capuños, Litri? Pues porque esos son los que cargan para darte la mejora Pues no veas, vienen blancos, ¿eh? ¿Qué? Ya me toque Lo tengo, lo tengo Lo he conseguido a esto, ¿no? La piedra Yo creo que incluso ahora Dios, qué guapo, chaval Ya si los tengo Estoy viendo los zombies blancos, ¿eh? Los tengo mejorados ya ¿Lo estás viendo? ¿Y tienes puño? No, 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 no tengo puño No tiene, no, pero digo que no vea blancos Muy cargado, ¿eh? A tope Sí, 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 voy corriendo Vale, venga, resistencia y doble tiro Litri, ¿tú crees que tenemos esto hecho ya, o no? Madre mía, tío Nosotros, sí, pero falta Juanmi que mate Falta el Víctor también Y tú tienes que coger los puños En la caja Espérate, Víctor, ¿eh? Que voy yo a la caja y te vienes conmigo Y a punto de... Guau, tú Aquí no me deja, ¿eh? Correré como el viento Y salgo adelante incluso Vale, tenemos un Instagram más hecho, más completado ya que Harry Potter, tío Impresionante, tío Sí, pero espérate Como se haya buggeado al Víctor y no le dé los puños ¿Qué dices? No completado el tenemos Yo creo que a lo mejor es la siguiente ronda si te deja Víctor, ¿en serio no te dan los puños ahora? Pero el simbolito, el simbolito de los puños lo tienes ahí Sí, sí, sí Tengo el simbolito grande Doble tiro, venga Ya tengo todas las ventajas Ya está, ya está Venga, venga Si yo ya lo tengo todo Víctor, ¿eh? Yo estoy en la iglesia Pues estoy contigo, Víctor, aquí No te deja en la iglesia cogerlo aún A ver, lo voy a abrir A ver, va a probarlo, va a probarlo ¿Te deja abrir? Se cierra, se le cierra en la cara, tío Espérate, espérate Cuando vaya yo creo que sí te va a dejar Yo creo que a lo mejor hay que pasar de ronda al itrio o algo O a lo mejor es que el Juambi tiene que también mejorar los morteros Eso no se sabe No, no Pero Juambi tiene los puños, ¿no? Sí, 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 los tengo Mira, mira Canu Pues si tiene los puños entonces el Juambi tiene que hacer esto de los morteros también Yo lo he dicho al principio que había que hacer eso Lo de los morteros, los Juambi lo que tiene que hacer ahora es mejorar los puños abajo Mira, ¿no ves? Abre la caja y se le cierra el visto Que no puede ser, tío Espérate, espérate, ahora se le abrirá Si no en la siguiente ronda se le abre Se le ha visto, ¿eh? Hay uno que no tiene el doble tiro, ¿eh? Yo el doble tiro lo tengo ya No, no, pero que a mí no me sale el doble tiro A ver, espérate, que se me ha caído una cosa, tú Tengo que irme de aquí Igual tienes que coger el doble tiro, Juambi Que no tiene nada que ver, Litri Que yo no tengo el doble tiro Venga, pasamos de ronda A ver ahora Mira, a ver, Víctor ¿Puntos? Mira a ver ¿No debe hasta 30.000 puntos? Se le cierra, en la cara Víctor ha sacado el doble tiro ya Sí, sí, sí Pero es que no te he dado los puños, en serio ¿Pero para qué quiero los puños ya? Vamos con los dragues A ver, ¿para qué quiero los puños, Litri? Sí, ya Ahí está, Arturo Hombre, puños Que tiene que mejorar los puños Lo he visto también Pero ¿cómo los va a mejorar Si lo había cogido ya los puños, no? Que no tengo los puños Pero si los cogiste Es cuando los cogí yo No me lo puedo creer, tío Que no Es que yo no Que en ningún momento me acerca la caja O sea, al baú Juambi, tú tienes que mejorar los puños Pues yo pensaba que tú los tenías ya, tío Vaya como disfruto con las mardos Vaya como disfruto con las mardos Con la de rayos también Sí, sí, voy un momento Me estoy preparado Ni me apetece por él Me había provocado ¿Dónde estáis vosotros ahora, tú? Yo con el victor en el principio No, en el principio tampoco le va a dejar No se puede destruir la energía, no le deja, ¿no? ¿Munición? Sí, sí, lo he cogido. De hecho, la primera hacha abierta el baume a los dobles tiros. Nitri, vamos a intentarlo, nosotros bajamos abajo, a ver. Os corto como mantequilla. El Víctor ya no tiene los puños. A ver si a lo mejor te hacen otra recompensa y luego te la dan, ¿no? Ya, los puños mejorados, es un puñetazo. Pues ahora, ¿que tengo que gastar dinero o qué? Sí, sí, gasta 30 mil puntos. No, el doble filo es que se tiene que comprar ventajas, ¿eh? Creo, ¿eh? Que le pone a 30 mil puntos. ¡Qué rabia, tío! No se puede hacer nada. ¿Todo el Víctor? No se puede hacer nada ya, ¿o qué? ¿Qué? Hay que ver. Es que a los vientos le tengo que dar los puños a la cámara, eso es lo que da. Ni cerrás el último. Es que al viento no lo han patado, ¿no? Es que al viento no lo han patado, ¿no? Entonces ya puedo ir cortando esto, ¿no? Pero si me está diciendo que los puños no se los da, ¿has visto? Que se ha bugueado. El polvo es mi forma favorita de deshacerme de especímenes. Tienes que morir. Esto es más raro. Pero escúchame, si no ha muerto el Vistor. Si el Vistor no ha muerto, tío. No ha desaparecido en ningún momento. Oye, ¿y cuando golpea a un zombi se le va a lo del blanco? Tiene que cargarte. Tiene que salir una tablilla en la... ¿Dónde estáis? Litris, ¿dónde estáis? Tiene que estar con una tablilla. Tiene que estar con una tablilla. ¿Abajo dónde? No, yo ya me he ido. No, no. No sé para la tablilla. No, joder. No, no. No, no te matas, oye. No, no te matas, no. Tienes los puños Los tienes Bájate a los templarios Te ha dejado al final Pero te tendrá que mejorarlo abajo ¿No? Vamos a cubrirlo Vente Juanvi Lo cubrimos Yo también tengo que hacerlo Ah, tú también Juanvi también tiene que hacerlo ¿Dónde está la tablilla? Sí ¿Eh? Tienes que matar a los zombies esos de los brazos blancos Y por qué me habéis... Espérate Juanvi ¿Por qué me habéis dicho antes que no hacía falta que lo cogierais vosotros? Es que no entiendo eso tío Juanvi ¿Ya lo has cogido? Sí Vale, vale Mátalos de los puños blancos de todo Venga yo Para que nos maten me quedo por esta zona Por esta zona me quedo yo No, no, pero tienes que pegarle puñetazos aquí Visto, abajo, en la punta abajo En la escanera Abajo, abajo, viste Claro Hay una carabela de hecho Cógela Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha Aprovecha esa carabela Los de los brazos Los de los brazos Los de los brazos Los de los brazos Pero Claro, no dispare Si no disparo me matan ¿Qué coño? Pues bájate aquí abajo y no te matan Bueno, pues me subo para arriba Me voy para arriba Pues que Víctor está aquí solo Matando Hombre, yo también creo que lo hace paja Y está claro Ya lo sé, pero Lo mejor será que saque eso rápido el Víctor Ya, ya lo sé Pero si me voy a quedar abajo como un gilipollas Sin disparar y sin nada Pues pásame muy de ahí Dale, dale, dale Yo te lo congelo Tranquilo Cuando te acerques a las que me das una tablilla La coges y ya está Vamos Vaya la que estoy viendo Venga, venga Si es que como me han matado tantas veces Pues por eso estoy vengándome de los zombies Me estoy vengando de ellos Ya tenemos los puñados todos Así que Pero escucha una pregunta Matar a los puñados Que matan hasta la ronda 40 horas Mira, ya que hasta ahora Ahora Hay que bajar abajo A la otra dimensión Ponerlos con los pedestales Y matar zombies ahí Y al caer todo Litria, cuéntate del robot Del dron de Masi La energía del trueno Seguirá fluyendo Vámonos, vámonos De lo del titán, ¿no? Tiene alguien No se puede destruir la energía Solo se transcribe Coño, que me matan, oye Hay que ponerlo bastante los pedestales Esperadme que voy con vosotros Escucha, Juanvi Eso que has dicho, tío De que no hacía falta Coger los dos Los puños, tío Al final Mira como habéis tenido que cogerlos Al final Mira como habéis tenido que cogerlos Cuidado, eh Cuidado, eh Pero a lo último Pero a lo último A lo último, claro Ah, vale A lo último, vale Ahora sí lo entiendo Venga, yo pongo el bastón ya, eh Meto el bastón, ¿no? Sí, sí, yo estoy bajando He puesto el bastón ya, eh Vale, ya está No, no, no Pone para cambiar el bastón relámpago Te necesito, eh Dice que lo puedo coger, tío ¿Qué me estás contando? Ya está, ya está Se puede coger el cano Pero hay que dejarlo Lo cojo, pero luego lo meto, ¿no? No, no, no Dejalo, déjalo Dejalo metido Ah, que hay que dejarlo metido, ya Oye, si estamos todos ahí juntos Ahora sí tiene que abrir Bu, espera Tenéis morteros, tío Cuando se abra el techo de todo El título de internet que lo tienes Ahora sí que nos van a matar, Litri, con esta arma Mira, mira, Litri, Litri, mira, mira esta arma Mira esta arma Bueno, que no te esperas Que es mejor los puños Bueno, tira un mortero cada uno Te lo he dicho muy bien Pero los puños es lo que mejor matas Mejor que la mato Mira, vamos, que se abra ya eso Mira, 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 mira Mira las armas como se llenan Se van llenando Eh, lagazo, lagazo, lagazo ¿Cómo que lagazo? Tira un mono Digo un mono Lo cojo, lo cojo, lo cojo, eh ¿Para qué coges eso si he tirado un mortero, visto? Madre mía Estaba rojo Madre mía, nen Eh, mira, mira, mira Tirad mortero ¿Visto? No paquete, calavera Ya, ya, pero digo que tiráis mortero por si acaso No, por cuando se acabe la calabela Tiene que cubrir Porque esto me va a dar a lagazo, eh Un poco, ¿no? Sí, sí, te cubrí Porque estamos disparando con las Mardos Y yo creo que va a ser por eso ¿A que sí, Litria? ¿Qué puede ser eso? Mira, mira, que se está abriendo la brecha arriba, eh Te lo conseguimos, tú Pero calla, no he dicho nada todavía, eh Que es un lugar Vamos, tranquilos, tranquilos Que lo conseguimos No te lo hemos hecho Mira, se ha abierto ya Litri Vamos, quiero ese trofeo ya ¿Podemos poner los bastones o qué? No te deja Ahora sí se puede hacer pelota bien, eh Litri A ver, a ver, trofeo Sí, míralo, trofeo, niña perdida Litri, lo tengo, ya está Conmigo, sea hasta la primera, chavales Cinemática, quiero escucharla, Litri A mí ni me sale, tío Buah Vamos a por la cinemática Las puertas se abrieron Y los cuatro héroes recibieron riquezas inimaginables Desde ese día Supieron que Samantha los mantendría Aquí tiene la Samantha Para siempre Lo estás haciendo todo mal Sí, también Te lo he dicho Tenían que tener los ojos azules Me toca a mí, Eddy Puedo hacer lo que quiera Ni siquiera sabes jugar como es debido Las chicas saben muy poco de zombies Dejad dos juguetes A mí va como cinco o diez segundos Dejad de retardo A mí va bien Hagamos lo que dice tu padre Ni siquiera he podido jugar Mira a Ristoffer Mañana, Eddy Le explico Ristoffer es de pequeño Mañana tú mandas Lo prometo Mira, y este es el perro invernal Tú lo has dicho, Visto Ristoffer es de pequeño Ya te digo Pero haremos que todo vaya bien Papá dice que tiene un plan Litri se ha quedado con la boca abierta seguro Igual que yo Que no me puedo creer que hayamos conseguido el internet Impresionante Bueno, ¿hacemos una fiesta o no? Litri Venga, chavales ¿Hacemos una fiesta o no? Bueno, en el café de casa Gracias, gracias a este hombre lo hemos hecho, eh Gracias a este alitri Sí, sí, ya es yo, cabrón Que sabía todos los pasos Madre mía Mira, el que más puntos ha hecho de todo El sido yo Pero el que más abatido He tenido El sido yo también El que no ha muerto soy yo, eh Qué bueno Tú has caído una, Visto ¿O no? No, ninguna Bueno, pues qué más dará Ninguna que sin ninguna Bueno, pues nada El siguiente será A lo mejor Si es que podemos Burias No lo creo El lugar de burras es complicado, eh Burias ya es más difícil Ah, y bueno Ya veremos